Todo les va la Chivas, siguen sin ganar, el Cruz Azul alegra la liga, el Oscar está en todo su esplendor, nos valen dos pepinos, todos los competidores de deportes han dado del Oscar. El único Oscar que hay que darle es a la peor farsa del campeonato, o a la mejor farsa del campeonato, a Matías Almeida por la película Chivas no está en crisis, dirigida por Omar, perdón, por Matías Almeida, escrita por Omar Barra. Estás creyendo en lo mismo, pero bueno. Pero está bonito. Bienvenido. ¿Quién es más tipazo, el Tuca Ferreti o Juan Carlos Osorio? No, el Tuca. ¿Ah, sí? Mi nuevo mejor amigo, Juan Carlos Osorio, es muy buenísimo también, son muy buenas personas. Sí, son buenas personas. Son buenas personas. Sí, sí, es apodo, lo del Tuca es apodo. Es mote, ¿no? Sí, claro. No sé bien de dónde venga, pero es un apodito que tiene por ahí. Decías del América, el América Anárquico nada más, seguro lo vamos a ver a detalle, pero no caigamos en la idea de que por las expulsiones pierde. No, pierde por Moisés Muñoz. Y por el lado de un baile. Yo creo que ya trae problemas de vista, Moisés Muñoz. Pero que ya que es un... Por eso, el gol de Sobis, ¿cómo puede ser que no vea el valor? Por eso tiene un portero. El gol de Daniel es un error. Por eso quieren a Talavera, porque ya está medio segatón. No se habrá quedado con Bronco. Pero Rafa, Rafa, sí condiciona el partido a través de las expulsiones totalmente. No, pero sí es. Por eso. Hoy con el América... Les empata normal. Y luego les hacen el dos, un penalti que es mano, es clara mano. Y después lo de William a Silva, que no cabe por eso. Pero ahí ya van 2-1. Pero no había jugado a nada Tigres en 70 minutos. Y el América tampoco. Como no, lo estábamos viendo en mi iPad, no te hagas. No habían jugado a nada, estaba parejo el partido. Otra vez a Nacho Frida. O sea, ya 2 por partido. Oye, regálenle una fundita a Hugo para su iPad. Vean nada más cómo está toda roja. No, un iPad, un iPad de los usuarios. ¿Estás? Sí, por favor. Regálenle un iPad. Porque además ya no veo bien, hablando en serio. ¿Cómo te llamas? Qué gusto saludarlos, compañeros. Vas a tener una estúpida sección que no le interesa a nadie. Es la misma desde CNI Canal 40, hace 20 años, a hoy es la misma. No. Al Estadio Colum. No, le he cambiado la música. Ah, sí, le he cambiado la música. Les marca, oye, voy al Estadio. Le he cambiado la música. No va al Estadio. Agarra a los mismos tipos de hace 20 años y los va a prender. Y también se llamaba ya, cuando la porra no llega a tiempo, yo me metí al Estadio, algo pasó y quiero tener los tambores y si no los tengo, los agarro de dos, tres semanas atrás. Exacto. Pero eso es válido. No, pero eso es válido. No, no es válido. Yo ahí estoy. Eso es un fraude. Ahí estoy. Eso es un fraude. Yo creo que es destacable lo de Cruz Azul. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede ser lo que sea. Pero de que eres guapetón, eres guapetón. Ni la menor duda. Sin embargo, a la gente le gusta al Estadio Cóndor. ¿A cuál gente? A la gente. ¿A la que va al Estadio? A mí la gente me pide fotos y les doy firmada. Cálmate, Hugo. Oye, destacable lo de Cruz Azul, sinceramente. Yo no recuerdo, mi querido Rafa, sobre todo tú. Bueno, tú también eres Cruz Azulino. Pero ¿qué hace? ¿Qué año? ¿Año y medio? ¿Que no salió un partido de verdad? Bueno. No, no, el primer tiempo que se cruzó ayer fue una... Sobre todo el primer tiempo. Yo creo que el último de ese nivel es el 4 a 0 a la América en el cumpleaños de Gerardo. Pero no fue ese nivel, no. No, porque no hubo un 0 y acuérdate que los tres goles ya cayeron sobre el final. Ojalá Cruz Azul se hubiera enfrentado a Monterrey sin que este fin de semana fueran a jugar el Clásico Regio. Pero pues eso habla mal de Monterrey. Gerardo, por Dios. Tigres fue y le metió 4 a la América. Sí, yo creo que no. Es insensato lo que dices. No, no tienes ni idea. Eres un vendeúmo. Aquí lo estás en Clown Sports, parecí de estupidez. Cuartos de final. Quiero ver cuartos de final a este Monterrey. Ya lo veremos. Señor, señores. Ayer, Monterrey, Cruz Azul, Rediculso. Sigue siendo líder. Perdón que los interrumpa. Sigue siendo líder. Tenemos una nota que creo vale la pena observar la detalle. A ver, hace una semana, Luis Castillo, que está aquí sentado, aquí a la derecha, ha definido muy bien su postura como lo que es. Un directivo del fútbol mexicano. ¿Por qué? Un asesor del fútbol mexicano. Vamos a ver estas publicaciones. Si las puedes correr, mi querido estimado cara de nylon. Órale. Luis Castillo pone ahí en su Facebook. ¿Qué dice? No sé. ¿La puedes poner acá en la grande? Porfa. ¿Qué es eso? Mira, vas a ver. No, no, no. Ve nomás esto. Es una vergüenza. Rafa, es una vergüenza. Luis Castillo está en qué estadio? Mira, está en el estadio Cuauhtémoc. Dice, asesoría. Comienza a dar frutos dorados. Este amor no se va. Y está Luis Castillo, que no sé con quién se está. El Curitán Gómez. Está aquí, no sé con quién. No sé con quiénes sean, pero bueno. El Gordo Caragli. Es parte ya de la directiva de Dorado. Por lo que estoy viendo, ¿no? Está bien. Me da mucho gusto. Después vienen una serie de tweets, si los podemos observar. Porque esto es una cuestión de verdad muy seria. A ver, ahí les va. ¿Ya eres directivo, Luis? Miren, puedes poner los tweets, pero este señor, el productor, es muy lento. Estás comiendo camote todo el día, pero es poblano tu hombre. A ver, los tweets, ¿sabes lo que van los tweets? Los del pajarito. ¿Cómo hacía el script? Dio efecto, dio efecto. No, no dio efecto. Espérate, espérate. No es coaching. Ah, aquí no es coaching. Eres ya como Osorio con el Monterrey. A ver, ¿me puedes poner los tweets, por favor? A ver, porque esta sección era de un minuto, no de una hora. Mira, tomamos la sección. Ahí está, quiero llorar. Cuando metieron los goles ayer, Dorado. Desde hace 15 días. 27 de febrero. Ayer. A las 11 de la noche. Quiero llorar. No, güey. Quiero llorar. O sea, este señor se ha convertido en un fan, como veas, con Chivas. No. Este como fan. Espérate, mira, agárrese que hoy pueden llegar los goles. No. Luis Castillo, haciendo publicidad de que hoy gana Dorados y quién sabe qué. Yo quiero decirte, Luis, y te lo digo en serio, que tienes que definirte ya. ¿Por qué? Porque sí. Porque no puedes tener un reporfán, como veas, con Chivas, y a un hombre pagado por Dorados en esta mesa. Pero el reporfán es un reporfán gratuito. A ti te pagan. Pagado. Ahora. Investigue mis cuentas. Número dos. Así de fácil. Número dos. La gente no te quiere ver ni en pintura en Culiacán. ¿Por qué? Ni a ti. Somos los gafes. Porque sí. No fuimos y ganamos. Son los que le echan la sal, ¿no? Ah, no. También. ¿Dónde filmó? Perfecto. Que no los quiere volver a ver. Le puedes decir, por favor. No te gusta ir. No te gusta ir. A ver. Lesiones importantes que se tomaron. Diego Mejía, la sub-20. Jesús Chávez. ¿Tú me los mandaste? Chimi, Héctor. No conocían a Héctor. No me olvidó su nombre. De Chimi, de Héctor Velázquez, que viene trabajando muchos años desde las Fuerzas Básicas. Pero ¿por qué eres? Jairo González, desperdicioso. Son los hombres que están funcionando. A ver, Salas. O sea, tú hiciste todos los cambios. O sea, tú castigaste a Diego André Mejía. Yo no le digo 100 dólares. Pero ayer ganaron por el árbitro, ¿no? Sí. No por eso. ¿Eso lo dices tú? No, lo digo yo. ¿Eso lo dices tú? Lo digo yo porque si lo dices yo. No, lo estoy diciendo aquí. No, no, no. Lo dices yo. Estás pontificando. No, hay un tiro libre. Luis, Luis, mira. Dos errores garrafales. Sí. Y me van, y me pueden alucinar en Dorados, ¿eh? Y no me importa. Pero yo no voy a decir mentiras. Ayer, un tiro libre. Creo que fue Rafa Márquez quien lo cobra. Le pega en el muslo al jugador de Dorados, el de la barrera, y despeza la mano. Y el mismo árbitro, casi una semana, había marcado un penal exactamente igual a favor de la América contra Peñalosa. No, Peñalosa. Ah, Peñalosa. ¿A Redondo ya se le tiró? ¡Oh, Peñalosa! Ese señor cambió totalmente su criterio. Después, en el segundo tiempo, hay un gol de Vergesio legal. Totalmente legal que no lo vale el señor árbitro. Bueno, yo veo falta, ¿eh? Yo veo falta, y a mí me parece. Es dosas hipócritas. Que se lo dijiste a Peñalosa, dijiste. Ese no era, ese era gol válido. No, yo te le dije, yo le dije que era falta. ¿Le dijiste curso? ¿Dónde se lo dijiste? ¿Eh? ¿Dónde se lo dijiste? Nos coincidimos con los árbitros en la cena. Ah. ¿Y pudieron platicar así abiertamente? Sí, como a Manuel Glover se lo dije, que era el asesor. Dos. ¿Quién? Yo a Manuel Glover se lo dije. Sí, Glover. Pero ellos sí firmaron. Es verdad, o sea, la falta de, ¿cómo se dice? Unificaciones de criterios. O bueno, usar el mismo criterio, punto. O peor, ver lo mismo. Porque ese mismo árbitro. ¿Cómo cae? ¿No es tan yo? No, ¿verdad? Ahora, acá lo sorprendente, Gerardo, es que haya pitado otra vez después de esos errores. Bueno. De esta entrada. Pero si le pudo pitar y tienes hace una semana un criterio, no lo puedes cambiar la siguiente semana. Eso a mí me parece terrible. Y eso es una revisión absoluta que tiene que ser la función de mi traje, perdóname, aunque seas asesor de Dorado. Es cuestión de instrucción. O sea, esto es fútbol. Yo lo que voy es que, Luis, te estás adornando que los movimientos que tú sugeriste. ¿Fue mejor Dorados o no? Ah, ¿no? Muy, muy, muy superior. Entonces, con ayuda de, o con errores del árbitro, ¿no, Dorados fue mejor en el campo? Luis, ya salvaste un equipo y ahora ya hiciste ganar a otro. Ya salvamos uno. Que tú también estás ahí metido. Ah, también, tú eres parte de la marca. ¿Por qué no le pagas a los de Jaguares que tú eres parte de López Chargoy? Esa es otra unidad de negocio. A ver. Esa es otra unidad de negocio. ¿Tienen una empresa, ustedes dos? ¿Eh? A mí, hablando yo creo que en serio, es cómo puede ser posible que el Atlas de dos caras tan diferentes. Porque lo que dicen es cierto, fue superior a Dorado. Pero le decía yo a Juan Cardo, hace ocho días, bueno, el sábado pasado. Pachuca. Interior. Le ganan a Pachuca, un equipo durísimo. ¿Cuándo bien? Jugando bastante bien. Sí, sí, sí. Jugando muy serio, jugando el equipo. Mira, carácter, quieren los tigres. Entre la panenca y no panenca. La verdad es que cuando viene el gol de, este gol sí es fuera de lugar. Este sí está bien invalidado. Pero después vienen esas jugadas que te digo, yo no sé si las pusiste en el resumen, porque aquí parece acción de 1980 con el América, que no ponen las jugadas que son dudosas. ¿A favor de quién? No, jamás. Entonces, a ver si ponen, por favor, la jugada del gol y la jugada del general. Yo sí creo que en Atlas tiene ya las horas contadas Gustavo Costas. Si vuelve a perder o se le da una seguida de malos resultados, se va a ir. Mira, está de caña. Queda claro que Gustavo Costas, no, no, no. No la ha dado, no la ha dado el equipo. Hoy nos dimos cuenta de algo que no creo que tenga mucho futuro Costas. No, no, yo tampoco. Digo, estaba diciendo otra vez mandar a Poncho González a la banca. Pero no puede estar defendiendo Jimmy Chará en esa zona. Pero entonces, a ver, hablando un poco del Atlas, algo pasa. Llevaron hace seis meses al técnico de moda, Gustavo Mantosa. Hoy traen a un técnico en América, efectivo, reconocido y tampoco funciona. ¿Qué está fallando? O sea, ¿solamente son los dos entrenadores? No, el plantel, ¿no? O el más de fondo. De la elección del plantel, la elección de jugadores. Pero yo insisto. O ganado. No, no, a ver, si un equipo como el Atlas es capaz en la jornada 7 de ganarle al sublíder jugando bien, estás diciendo que ese es el techo del equipo, ¿estás de acuerdo? Sí. Mira. Entonces, espera, ¿por qué condenar a Costas si fue capaz de dirigir un partido así y ganar? No, no, es ahí. ¿Cómo va a estar bien el árbitro? Esa la marcó penal. No, no, es más. Claro que la toca. Y así la marcó. Y en el tiro libre es igual. A ver, te digo, son dos, eh. Es tan imacorrable de la cerda. La cerda es cuando ve el viaje del balón, ¿qué es lo que intenta? Tapar el viaje del balón. No, no, no. Pegar la mano al cuerpo. También Mendoza lo intentó hace ocho días. También Mendoza lo hizo así y lo metió en el penal. Yo lo que estoy diciendo es de Peñalosa que tiene disparidad de criterio. Y si no lo quise entender porque quieres acceder a la acción, de 1980, hace la acción de la América. Esa es otra cosa. Descendiendo y el director de cámaras ordena no repetir las jugadas. ¿Dónde hacían eso? No sé. No sé, tú estás diciéndolo. No sé. Ahí muy bien, Jairo González. Más me convenzo que no tendría que haber pitado como penalti fue la de la pasada. En la América Cruz Azul. Claro, exactamente. Se equivoca más. Pitando la otra América. Aquí bien. Aquí yo. Acá te confirma que se equivocó. El tema que dice Rafa es. Por supuesto, de analizar. Y esta es la que dices, Gerardo. ¿Por qué contra Chica, Domo en juego, encontrarte que es un muy mal equipo, juega tan mal? ¿Dónde está la falta? De Canemal. De Canemal sobre Michel. A ver, en la área de Chica, no todos los contactos son falta. Michel sale precipitadamente. Michel es el que se equivocó. En la salida, por Dios. El contacto no es con Michel, el contacto es con, es Caragno. Te digo, ¿por qué hay falta? De verdad parecen felices. ¿Hay falta? A ver, te estoy diciendo que no es con Michel. ¿Hay falta porque la va a ir con Árbitro? Ahora estoy con Jorge Campos en la mesa. No, no. A ver, ¿dónde está la falta? A Michel ni lo toca. ¿Dónde está la falta? Ahí está. Ahí está la falta. ¿Quién es el que se calla ahí como? Caragno. Ese señor Caragno tendría que estar castigado. Es falta. ¿Por qué? Porque está simulando una infracción. Pero en su propia área. Le están marcando un gol legítimo. El atasor se ha quitado por una simulación de falta. Es fuera de lugar. Muy bien. Perdóname. O sea, no se vendan por tres pinches pesetas. Es que ya ni existen las pesetas. ¿Quién está dando pesetas? Pues ellos parecen, o sea, a ti porque te dan una copa de licor. A ti porque te dan unos pinches camarones. ¿Tú por qué te vendes? No, yo ya comí carne. A ver, no porque tengan los derechos de transmisión de un equipo. Quiere decir que tengas que decir mentiras. Yo no dije que no era falta. Vamos a hacer todo el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Porque la dejo largo. A ver, espérame. Está claro ahí. El profesor Marcelo y Rafa, ustedes pueden analizar la jugada sin que nosotros intervengamos. O sea, para ustedes, ¿qué es? Falta primero de Kahneman sobre Caragno, que es lo primero que marca. ¿La pueden poner otra vez? Sí. Es que justo la cabeza de Gerardo está en la... ¿La podemos ver, Héctor Mora, por favor, para el análisis del profe? Por lo poquito que... A ver, ahí está. Sí, a ver, ahí otra, ahí otra. Esa es la buena. Esa no, la que sigue. No lo toca Kahneman. Va a buscar la pelota Kahneman. ¿Qué tiene que saltar sin que haya gente? A ver. Sí está exagerado, Luis. Por Dios. Está simulando Caraglio. Mira, mira, mira. Ahí está. No pierden de vista a Kahneman. Ahí está, claro. Está saltando. Sí, hay un desplazamiento. Haz esto. Hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento. A ver. Es un robo eso. Concretamente... Ahí está ya. Van hombro con hombro, Luis. Es un robo. Perdón, me voy a levantar. Ve. Hombro con hombro. No, levántate. Levántate. Párate. Ahí está. Si hay falta. ¿No se hubieran prestado la pantalla Touch? No, no la puede usar. Yo pienso que está exagerado. Es hombro con hombro. No veo que sea... Ni siquiera hay hombro con hombro. Por eso, pero le saca... Bienvenido a ese mundo del periodismo deportivo que tanto mal ha hecho este país. Yo lo que digo... Bienvenido. A ver, por favor. ¿Cuál? Bienvenido. ¿Cuál? Bienvenido. A mí, ¿cuál? Bienvenido. De Televisa de los 80, perdóname. Todo regresa, todo está regresando. O sea, aparece Juan Dosal y el Che Ventura analizando a la América del Mío de los 80, ¿eh? Perdóname. Yo nada más de lo que decía... Bueno, con un poquito más de ganas, ¿no? No, no, no. Mucho más conocimiento de esos dos señores. No, eso sí. Yo decía de costos, ¿no? Por lo que mencionabas, de que habría casi, casi que irlo quitando. En algún momento, creo, el Atlas tiene que apostar por un entrenador y darle continuidad. De cambio, hace el tema a dirlo de carajo. No fue falta. Ya dije. Para mí no fue falta. ¿Para ti, Rufi? Porque va al hombro con uno. ¿Para ti? Sí. ¿Para mí sí? ¿Para ti? ¿Para mí sí? ¿Podemos pasar ese tema ya? Pero es que... De ahí quiere decir que por eso perdió el Atlas. Cuando el Atlas lo perdió por eso, Rafa. En una democracia necesitamos a alguien que resuelva esto. A ver, si para Héctor nos va a enseñar y tú no nos suspenden la peñalosa. Porque va a ser un escándalo. Yo nada más te digo una cosa. Vamos a por toda la fuerza. Vamos a ver. Es la verdad. Tan es así que el arbitraje perjudicó a Dorados. Y eso no lo dijiste porque no te conviene. En el partido Pumas contra Dorados. Yo no lo vi. No lo vi. ¿Ves lo que te conviene? No. Luis, no veo lo que me conviene. Dejó de marcar el penal a favor de Dorados. No lo vi. Y tan es así que se equivoca que a Santander lo banquearon la siguiente jornada. Luis, cuando yo veo las cosas las digo. Yo no soy hipócrita. Y yo no por quedar bien con la gente de Dorados tengo que decir mentiras. Porque mía. No, no, no. A ver. El arbitraje ya afectó a Dorados. Que pudo haber sido un punto frente a Pumas. Y yo lo he dicho. Y yo le he dicho a muchos partidos que ya le han afectado a Dorados. Porque cuando lo afectan hay que decirlo. Cuando lo benefician hay que decirlo. Aquí no lo benefician, Gerardo. No, le quiero nombrar al Atlas del empate. Es discutible la jugada. Es discutible la jugada. Es de criterio. Es de criterio. Yo creo que a ver, o sea, no he leído declaraciones de la gente del Atlas. No, sí, están enojados. No, no, Gerardo Pérez. Sí. Yo he dicho que a ti te consta con quién partida hoy. Están más enojados por la actitud de un tipo como Walter Kahneman. Que juega al filo de la navaja todos los partidos. Por la actitud concreta del entrenador. Que no saben por qué Poncho González está en la banca. Y luego de interví al pando. Y empiezan a hacer cambios. Pero tú dijiste que estaba bien que Poncho González estuviera en la banca. Porque estaba sobradísimo. Ah, no, bueno. Yo te dije. Yo te digo. Es una estupidez que Poncho González esté en la banca. Ahí quedó claro que no sirvió. Porque cuando entró empezó a mover el equipo. Y empezó un liderazgo distinto. Si ayer, por ejemplo, le falta Salinas, por supuesto, a este equipo. Para darle por lo menos algo de salida por la derecha. Yo no sé si crean en el karma o no. Pero Atlas quiso burlarse antes del partido de la situación de Dorado. ¿Tenemos ese tuit? Lo podemos poner es para correr al director de prensa, al community manager. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo van a correr? Porque es una falta de respeto. Son campeones de redes sociales. Lo han presumido todo este tiempo. Todo este tiempo han presumido eso. Ya no quieren polimizar con tantas ponterillas. Por Dios. Eso es para correr. ¿Esto es para correr al señor? Todos le aplauden eso al Atlas. ¿Por qué lo borraron? Porque no tienen el valor. No tienen el valor de mantenerse después. Yo creo que Ricardo Salinas cuando vio esto, vayas a mandar correr al señor. No pueden hacer esto. Esto es una vergüenza. Era una vergüenza de la gente que maneja. Hacen rápido. Yo lo vi antes y te lo juro que pensé que estaba equivocado. Dije, no, es una cuenta pirata del Atlas. Esas de parodia. Sí, sí, sí. Hay muchas, ¿no? Hay muchas. Pero es esa oficial. Si era la oficial. Si era la oficial. Esto yo lo vi antes del partido. Es una falta de respeto. Y ya no está en su cuenta. Digo, la contestación es cachetada con guante blanco hoy de... Ayer mismo de Dorados. Porque decía que ya el tweet no aparecía, ¿no? Ese famoso error de no ya... Yo no lo veo. No, yo hasta el mediodía lo vi. Porque también tenía eso. Pero si es una absoluta falta de respeto. Porque estaba el que hoy cumpleaños de Gustavo Costas. Felicítale y mándale un beso y qué sé cuánto. Pero nada, ya nada más. ¿No? ¿Cómo no hay? A ver, voy, 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 voy. En vivo con TDS Deportes. Una caricatura de Trino. Yo creo que... Puedo ya hacer un análisis del Atlas. O sea, creo que si a algún entrenador le pueden apostar, Juan Carlos, porque ha ganado muchos títulos... Sí, claro. Es a costas. Mira, hay cuando menos tres registros positivos del Atlas esta temporada. En ocho juegos, ¿eh? El primer juego que le ganan a Querétaro, el juego inaugural del campeonato, donde se ve bien. Y que un Querétaro que... No sigue puesto, ¿eh? No lo han bajado. Hay un partido contra Pumas. Que se lo roban. El timeline ha sido bien. Porque en tiempo de compensación les marcan el empate con un fuera de lugar. De verón, ¿no? Y el Atlas jugó bien. Y yo digo que el juego contra Pachuca. Entonces, siendo fríos, no queriendo correr a todos en la fecha ocho, yo creo que puede ser un buen entrenador. Pero, Rafa, con ocho... El problema son los puntos. O sea, ocho puntos. Ah, por eso. Pero estás trayendo un entrenador, Ricardo. Sí, está aquí. Estás trayendo un entrenador que no conoce el medio, pero que tiene una trayectoria que vale la pena. Yo creo que sí vale la pena que la apuesten. Habrá que ver luego el tipo de jugadores, ¿no? Que están ahí, ¿no? Yo sí cuestionaría lo que decían de Kahneman, ¿no? O sea, ya es un central que genera más problemas. Mira, es que, Rafa, honestamente, es Való y... Mira, tú puedes decir que Hidroi Való es seleccionado nacional, que González es seleccionado nacional, pero ayer los pobres al minuto 60 estaban asfixiados en Culiacán. Es una media cancha ya hasta... No, yo no lo veo. No, yo no lo veo así. Es una media cancha medio lentona. Yo lo que vi es que se dieron... A ver, yo lo que vi... Ayer sacó al negro Medina también. Pero se dieron demasiado. Sacó a González ayer. La verdad es que la intensidad de Dorados... O sea, ya en la presión, los cambios son, tiró a Arizala, tiró a Poncho González. Yo creo que sobreestimaron al rival. Sacaron también a Jefferson Duque. Yo creo que va por eso también. Salieron demasiado... Sobrados. Demasiados. Pero se dieron cuenta que la intensidad de Dorados les empezó a hacer daño. Oye, cuando viene el gol de Dorados, se van al descanso. Y a los dos minutos, Vergesio agarra y se lleva todo Dorados y mete el gol. De verdad. O sea, tampoco yo lo veo tan terrible lo que pasó con la... Para la gente que pregunta a Dorados... Sí pasa más por la soberbia. Sí, pero a mí sí me parece que fue soberbia. Eso sí. Yo no sé, en verdad. Por ejemplo, va a pasar que es un partidazo. Lo de Gustavo Cosas a mí me convence. Creo que a mediano plazo pueden conseguir buenos resultados el Atlas. A mí, a mí no particular. Es tribunero. Pero ¿sabes qué? Atlas da picos muy... O sea, muy... Muy radicales. Muy bipolar. Porque contra Puebla también les pasan por encima. Entonces, dices, ¿qué es lo que sucede con este tipo, con Gustavo Cosas, que no puede mantener un equilibrio con ese equipo? Por eso, pero... Sí, totalmente. En ese partido. En ese partido contra Querétaro, Rafa. En este baila ya se viene. Ahí nos demostró que era para la cámara. Y grita, y grita. Yo sé, yo sé. Pero lo que tienes que hacer es tomar como referencia para un futuro cercano. Porque en el fútbol mexicano no puedes planear tampoco tanto los partidos buenos que ha habido. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que si tú traes un equipo que puede controlar a uno de los equipos más peligrosos que hay en el fútbol mexicano, a que la América no le pudo parar, a que Toluca no lo pudo parar, que es el Pachuca, bueno, entonces, algo trae ese equipo, ¿no? Que vale la pena. El problema es que su trabajo es casi rara después. El equipo es malo. O sea, no es un equipo que aspira a ser campeón de fútbol mexicano. Tiene a la media cancha en la selección de Uruguay. Lo que tú me digas, es un equipo malo. No, a ver, Álvaro González y Egidio Arevalo son los titulares de la selección uruguaya junto con Gargano, ¿eh? Y la ponen como a la gran Uruguay. Son las selecciones. Jefferson Duque y Vergesio son delanteros de medio peli. El que es bastante malito. Duque me parece extraordinario jugador. Necesita adaptación. Ese chico, García Aguirre, que creo que utilizar. Cruz Azul lo quería hace un año también. Campeón de goleo. A ver, no me digas que hoy no jugó pero Atlas no está a la altura. Ni de América, ni de Monterrey, ni de Tigres, ni de Cruz Azul. No, sí está al nivel de América, yo creo. No, hombre, no, Gerardo. No me digas que es mejor plantel el de la América. A ver, el medio campo de la América es el Chepe Guerrero, ¿eh? Y Güemes. Aquí tienen a la selección uruguaya en el medio campo. Ese partido también que perdió Atlas con el América 3-0 en el Jalisco, fecha 2. Tampoco. Tampoco debió haber quedado así. ¿Estamos de acuerdo? No, bueno, es que si nos podemos analizar todos los partidos de la EMX, unos tendrán que quedar y otros no. Rafa Marquez es mejor que cualquiera que va a estar en el América. Bueno, yo, pero nada más lo que digo es que sí hay que verlos. O sea, sí hay que ver cómo es. Pero el tema es... No, tú creo que le tienes manía y le tienes tirria al Atlas. Atlas está al nivel de Tijuana, de Santos, de Puebla, de Toluca. Pero creo que puede crecer. Esa es la realidad, Rafa. Yo creo que la directiva del Atlas y ya con la llegada de Mano Beto, Ezey, Heriberto o Ramón, son conscientes, les puede gustar o no el estilo de Gustavo Costas, pero son conscientes de que si algo le ha dado resultado al Atlas y Mano Beto lo sabe muy bien porque estuvo en los 90 cuando trajeron a Marcelo Bielsa, que era un desconocido Marcelo Bielsa en el medio mexicano y había sido campeón de Libertadores con Newells. Le dieron un año a Bielsa, es más, Bielsa no dirigió un año en la primera división. Le tuvieron paciencia y aquí lo que Costa también sabe hacer muy bien es sacar de provecho a las fuerzas básicas. Usted la cuento hoy. A ver, hoy la directiva del Atlas paciente, paciente que la vimos y la escuchamos. Lo que sea. Lo que sea. Están urgidos, ávidos de un técnico que les dé resultados. pero saben que aún así traigan a quién. Bueno, hoy sí se nos fue el rating a la... ¿A quién? La verdad del Atlas y Dorados Media. A Guardiola no nos da resultados. Sí, nos están viendo Guaracán. Guaracán. O sea, por favor. Hasta el productor. Hasta el productor tiene flojera. O sea, tú crees que lo está bien. Oye, Navarro, pido.